Seco siempre, hoja y juva, y el pedero se cambia mal Otra y te pere me ee, we se je duine por aiju Se añe un mi mañe yu hu, da brú ai, we ja e peisa Hoy co barachado y coma, seco siempre, hoja y juva Seco siempre, hoja y juva, a ebara todo el tiempo Sello pulgo y sentimiento, ajecane por aiju Ay potante serendu, que sea por un momento O cuera, cose quebranto, oiko basendo sufrir Música Sello pulgo y sentimiento, ajecane por aiju Sello pulgo y sentimiento, ajecane por aiju Sello pulgo y sentimiento, ajecane por aiju Se añe un mi mañe yu hu, da brú ai, ajecane por aiju Ajecane por aiju, ajecane por aiju Al cabo llego la hora de mi suerte a yequeja Eñe aprende vida mía, de este fiel de aijuja Toda la noche a pensar, dereje se mandoja A yujube y mabaera, otro aonde recobrará Música Esperanza andare coi, dobe nata yaje o Si se nido despreciado, ruma y tegui de maico Toda la noche a pensar, dereje se mandoja A yujube y mabaera, otro aonde recobrará Música 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 No me quejo de mi suerte si me llaman arae Algún día coi, de este fiel de aijuja Toda la noche a pensar, dereje se mandoja A yujube y mabaera, otro aonde recobrará Música Adiós Clavel de Granada Adiós Ego Te cuesta Para siempre ojecha Otra y te consolora Música 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 Yucu, ande amas de ale y pone ingrata, se lejere y core en tu casa. Yucu, ande amas de ale y pone ingrata, se lejere y core en tu casa. Yucu, ande amas de ale y pone ingrata, se lejere y pone ingrata, se lejere y pone ingrata, se lejere y pone ingrata. Música 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 Fíjalo Música Música Y siendo triste a su compañera más estrella, no te aceptan Las pibiritas también se quejan y triste dejan el bocayar Y yo lamento mi sufrimiento por la esperanza que pierdo ya Ya me despido desconsolado, soy ya jada, soy vida a mí Adiós paloma encantadora, nene, yo te vago a abrir a mí El destino pico se ha causado todo el tiempo A putare sin consuelo, le pone en mi allá Con la tristeza puta, en este lugar lejano Ayer pango sin motivo, opare y lleve a Que tan mañe ponderán, dar obviar y hasta el presente A hipopeisa sañitente, ayújano a abuta Que tan tenilla jura, nimbora e falsamente A seco siempre ja ene, opare y se ve a De que en la perebrita, siente taico entristecido Si se hay menes señalado, catuete pe y se guana Se año y te guiseré ya, ay comba, anda perdido Aunque ja es sin motivo, opare y se ve a Ajá La princesa se ha dado una buena forma Es un hombre que le asesinó y lo hacía A mi me quedóanka para el bebé A mi 다ita se quedó la gracia Sé un hombre sobre las ventanas Está recogida vamos con una cuerda ¡Suscríbete! 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 No te pido, no te pido No te pido, no te pido No te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido No te pido, no te pido No te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido No te pido, no te pido, no te pido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!